¿Qué es la conexión policial? ¿Se confirmó la pericia a cargo del FBI? ¿La segunda pericia se va a hacer? Bueno, la pericia a cargo del FBI es una sugerencia de la Secretaría de Seguridad que se hizo a través de la Fiscalía de Cámaras de Dolores. Ya se hizo la petición al juez y el juez está evaluando si la aceptó o no. Doctor, ¿hay cortocircuito entre la investigación y el juzgado? No, no, de ninguna manera, no, ninguno. Doctor, otro tema, la purga policial, lo que se ha llamado a decir así, ¿cómo se va a realizar? Bueno, no se trata de una purga en el sentido del Partido Comunista Soviético. Es una forma de depurar a la policía porque sabemos que el servicio de seguridad de la provincia está en crisis. La provincia de Buenos Aires dictó la ley de emergencia policial en diciembre del año pasado, que evidentemente es una admisión de que el sistema policial y de seguridad está en crisis. Ahora, partiendo de ese punto, nosotros tenemos que hacer un trabajo de depuración de los malos elementos de la policía, que por suerte son una mínima cantidad, y un trabajo de reorganización del sistema de seguridad a través de una nueva policía bonaerense. ¿Qué va a pasar con los policías que queden fuera de la institución? Los policías que queden fuera de la institución quedarán, en algunos casos, fuera de la institución por mérito propio. Esto es, los expulsaremos de la policía porque han cometido delitos o porque se han comportado indebidamente como funcionarios policiales. Y los policías que queden fuera de la institución con motivo de reorganización, serán sujetos de un seguimiento por parte del Estado bonaerense, que los va a reentrenar. Mientras tanto, les va a ir pagando un subsidio durante un término no mayor de tres años, para que esta gente que fue oportunamente entrenada para ser policía, sea reentrenada para ocupar cualquier lugar laboral en la provincia de Buenos Aires. Doctor, ¿de dónde van a salir los fondos para pagarle, por ejemplo, a estos policías? Del Estado provincial. Doctor Granillo, con esto, ¿se quiere evitar que estos policías se inserten en la delincuencia, por ejemplo? Nosotros no podemos pensar que un policía que deja de ser tal vaya a ser un delincuente, porque sería una forma discriminatoria de pensamiento. Lo mismo podríamos pensar de un obrero de la UOM o de un empleado de comercio. Esto no es así de ninguna manera. Nosotros lo que queremos es acompañar al hombre que se dispuso a ser policía y que luego, por una razón ajena a su voluntad, deja de serlo, acompañarlo a que se reentrene y se inserte en la sociedad como un trabajador en cualquier otro área. Gracias. 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 Gracias.